Hola muy buenas a todos, chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de esta serie tan querida por todos ustedes. Esta vez les presentaré una historia, quizá de miedo, pero mayormente algo triste y muy peculiar, y más que nada, interesante. Quiero darles las gracias a todos por todo su apoyo en el canal, con esta serie, e incluso por la de Geometry Dash, de verdad, gracias a todos, y espero que les sigan gustando las historias que en un futuro seguiré trayendo para ustedes. Y bueno, ahora sí, no me enrollo demasiado, sin más que decir, comencemos. Episodio 107. Hoy presentamos. La muerte de Rui Torres. Yo trabajaba de camarógrafo en el programa de Art Attack, en la época donde conducía Rui Torres y las grabaciones se hacían en Londres, él era muy dedicado y le gustaba mucho su trabajo, y se llevaba bien con todos en la producción, siempre cuando terminaba de grabar un episodio se ponía a platicar conmigo, comentarios sobre el capítulo, qué parte le gustaba más, entre muchas otras cosas. Se le iluminaba la mirada cada vez que hablaba de su hija recién nacida, tenía fotos de ella y me las mostraba, pero también se mostraba muy triste pues casi no sabía de su familia. Las extrañaba muchísimo, yo le decía que no tenía nada de qué preocuparse si él les enviaba cartas para hacerle saber que estaba bien, aceptó mi propuesta y comenzó ese mismo día. Cada día le enviaba cartas a su esposa y ella contestaba con fotos de su hija, que era lo que más quería en este mundo. Rui también me contaba que estaba estudiando ingeniería en telemática, pues su carrera como actor no era lo único con lo que pudiera tener éxito, pero me decía que sólo iba a estar trabajando un tiempo con Disney Channel, y después regresaría a México para terminar sus estudios. Yo admiraba en parte a Rui por las ganas que tenía de darle todo a su familia, él era muy feliz, hasta que los problemas comenzaron. Un día mientras grabábamos un episodio dimos la primera pausa para darle un descanso a Rui, en ese momento, llaman por teléfono, era su esposa y por el tono en el que le respondía a Rui no era muy bueno, cuando finalizó la llamada le pregunté qué era lo que pasaba, y me contestó que nada, con un tono molesto. La pausa terminó y volvimos con el programa. Cuando terminamos de grabar Rui se fue a su camerino enfurecido. Lo seguí nuevamente para preguntarle qué era lo que pasaba, y me dijo que sólo era una pelea con su esposa, ella le decía que cuando iba a dejar de grabar ese estúpido programa, y él le respondió que tomaría un tiempo, porque lo habían contratado para la segunda temporada. Su esposa nuevamente contestó enfurecida que nunca tenía tiempo para hablarle, que lo único que le importaba era ese programa y no tenía el tiempo suficiente para hablar con ella, él contestó que le mandaba cartas para saber cómo estaban, pero en ese momento ella ya había colgado, Rui estaba un poco triste y molesto al mismo tiempo. En ese momento lo único que podía hacer era irme y dejarlo solo. Desde ese tiempo comenzó a tener más y más problemas con Elena, su esposa, que hicieron cambiar el humor de Rui. Ya no era el simpático y energético de antes. Ahora cuando terminaba de grabar se encerraba en su camerino, pero ese sólo era uno de los más pequeños problemas que tuvo. En el 2002 ya estábamos grabando la segunda temporada, y al parecer todo volvió a la normalidad, y Rui se veía más contento, y todo su coraje había desaparecido. Pero fue sólo un momento. Un sábado por la tarde estábamos Rui y yo en su departamento charlando, cuando su teléfono suena, él contesta y se queda callado un momento, su mirada comienza a cambiar hasta que emite un grito leve, y cuelga el teléfono. Se altera demasiado y yo le pregunto que qué le pasaba, estaba súper nervioso, dando vueltas por todos lados, en ese entonces le vuelvo a preguntar qué le sucedía, y él respondió con un nudo en la garganta. Mi hija está muerta. Yo me quedé sorprendido, no lo podía creer y le dije que tal vez era una broma. Y él me decía que no, le habían hablado del hospital preguntando por un tal Rutillo Torres al cual afirmó, y fue cuando le dijeron que su hija había sufrido una fuerte pulmonía de la cual no habían podido hacer nada. Él lloraba desconsoladamente y culpaba de todo a Elena, tuvo que irse a México para que él declarara por el cuerpo de su hija, para saber si no se trataba de otra persona, pero lamentablemente su hija estaba muerta. Pasaron dos semanas y Rui regresó de nuevo a Inglaterra, a los estudios de Disney Channel, me alegraba que estuviera de nuevo aquí, pero su mirada era otra, me contó que después del funeral de su hija, su esposa le pidió el divorcio, pues ella ya tenía una nueva vida con otro hombre, Rui estaba destrozado, pero después de algunos momentos su cara cambió, como si nunca hubiera pasado nada, bueno, hay que comenzar de nuevo, yo le dije que hacía bien que actuara de esa manera, pero en el fondo su mirada no me daba buena espina, solamente le seguí la corriente. Desde ahí fue donde cambió completamente. Después de que se terminara de grabar un capítulo, Rui se iba a su camerino entusiasmado, como si tuviera algún plano tramar a algo, lo seguí para ver qué sucedía, pero siempre se encerraba, lo único que podía hacer era pegar mi oído a la puerta y escuchar, escuchaba que hablaba con alguien, murmuraba e incluso reía de una forma macabra, sentía un escalofrío que recorría mi espalda mientras lo escuchaba. Y así estuvo por varios meses mientras se grababa la segunda temporada. Todos en el estudio notaban su cambio, incluso llegó a agredir a productores y trabajadores, los amenazaba y les gritaba, cuando la segunda temporada llegaba a su fin, decidieron que Rui ya no podía trabajar más ahí, por su conducta, que ya no tenía remedio, ese mismo día lo llamaron y le dieron su carta de renuncia. Rui estaba tan molesto que se le dejó ir al productor, lo estaba ahorcando, llamaron a los guardias y sacaron rápidamente a Rui, él gritaba, acaban de perder lo único bueno de su canal imbéciles. Gritó por todo el estudio hasta que no se escuchó ni una sola palabra más, muchos trabajadores renunciaron por la conducta que Rui tenía, y los que quedaban temblaban de miedo, yo solamente guardaba la calma y trataba de no causarle problemas, nunca me imaginaría que perdería a un colega, aunque yo seguía trabajando ahí. Pasaron cuatro meses desde la renuncia de Rui, y empecé a investigar dónde se encontraba, Patty, una amiga del estudio, me contó que Rui se había trasladado a México, pues tenía que terminar su carrera de ingeniero en telemática, y quizás volvería a rehacer su vida. Me pareció algo extraño, ya que una persona con la mentalidad de Rui no tendría la capacidad de seguir estudiando, mucho menos formar una familia, pero decidí dejar a Rui rehacer su vida como él quisiera. Yo aún tengo mi vida y él la suya. Varios días después de que llegara del trabajo, sonaba el teléfono, contestaba pero no se escuchaba nada, contestaba pero era inútil hacerlo. Las llamadas continuaron por meses, hasta que dejé de recibirlas, pero ahora me envían mensajes por correo electrónico. Lo único que decían era, ayúdame, estoy solo. Pensaba que se trataba de un virus o algún tipo de basura que la gente envía, así que solamente los ignoraba y los borraba, hasta que un día me llegó un mismo mensaje pero el final era distinto, tenía una dirección, de nuevo pensé que eran correos basura, pero la curiosidad en ir a la dirección era demasiada. La anoté y decidí ir a ver entre al edificio, y busqué el número 203 de la habitación, subí las escaleras hasta que finalmente la hallé, me paré enfrente de la puerta y comencé a tocarla, para mi sorpresa, no contestaba nadie, así que tomé la perilla y decidí abrirla lentamente, lo que vi era un departamento desordenado y sucio, caminé por la sala pero era difícil, ya que habían muchas cosas tiradas, además apestaba como si un animal hubiera muerto. Hasta que llegué a una puerta, la abrí lentamente y no podía creer lo que había visto. Era Rui, estaba desnudo y tenía una nota en el pecho que decía, sé que cometí muchos errores, nunca debía actuar de esa manera, ahora estoy tan arrepentido, que mi salvación es acabar conmigo. Ya no tengo otra salida. Miré su rostro por última vez y comencé a llorar desconsoladamente, estaba a punto de retirarme de la habitación cuando olí otro aroma, pero era un olor aún más penetrante y provenía del baño, abrí la puerta y encontré los cuerpos desnudos de dos jovencitas envueltas en una tina de sangre, estaban desmembradas, salí pálido de la habitación, me sentía sofocado, como si algo me impidiera salir de ahí, traté de correr pero era difícil, para mi buena suerte no había nadie en el edificio, bajé las escaleras rápidamente, pero aún tenía en mi mente la imagen de esos cuerpos, incluso empecé a escuchar risas que me alteraron hasta que, desperté, estaba en el hospital, el doctor estaba en mi habitación y le pregunté que había pasado, y respondió que un inquilino me había traído porque estaba en unas escaleras desangrándome, y que debería de estar en la sala de cuidados intensivos para monitorear mi avance. Me sentía aliviado, el doctor me dejó para descansar y cerró la puerta, en ese momento vi la silueta de alguien, parecía que era Rui, quien me preguntó cómo me sentía, y le dije que bien. Le pregunté lo mismo, y dijo que más o menos, que todavía no se acostumbraba. Te acostumbrarás. Le respondí. No pasó más de un mes y ya me habían dado de alta. De aquí en adelante no volví a estar solo. No pasó más de un mes.